A ver, tengo que dejar claro, tengo que dejar claro nada más empezar, ¿vale? Porque a veces se os olvida, ¿vale? Que en OnePatchMan, mis reviews no son las que yo hago normalmente Porque soy un puto fanguer Es como si... Como si le pidieses hablar de Naruto o de OnePiece a los típicos canales de Dragon Ball Como Anzu o Mexi, ¿vale? No, no van a hablar... O Jefar hablando de doblaje que no sea latino ¿Vale? No puedes, ¿vale? OnePatchMan es mi culto, ¿vale? Es literalmente lo primero que hice en este canal, ¿vale? Hace más de seis años, ¿vale? Todo esto, OnePatchMan, ¿vale? Así que, ¿por qué digo esto? Porque literalmente este capítulo casi me hace llorar De emoción, ¿vale? Es una pasada en mi puta... Vegetto 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 se le queda en la cabeza, ¿eh? Vale, o sea... Cosas que decir, cosas que decir, cosas que decir A ver, a ver Cosas que decir Eh... Buenas, soy de Torita Me acabo de ver el capítulo 222 de OnePatchMan Como siempre, si queréis ver mi reacción Recuerdo ver mi directo de Discord Dudas, preguntármelas, bla, 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 bla Dejo un clip, bla, 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 bla Os recuerdo también que si no veis mi reacción porque no llegáis Tenéis las membresías Si os suscribís con mis membresías Aparte de una gran ayuda Eh... Tenéis... Los capítulos directamente, ¿vale? Y... Aparte, pues bueno Si queréis os saludo Pero... Si queréis... Tengo que... Ah, tengo que decir que así Eh... A la gente A mis miembros Si queréis que os salude Me lo decís ¿Vale? Eh... Y os saludo en cada vídeo Porque como son... Aún no ha pedido nadie La membresía de un nivel Para saludarlo Pues no tengo eso, ¿vale? Pero como tengo un par de membresías De cinco nive... De... 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 Me relajo un segundo Perdón Esto... Esto me pasa por Hacer literalmente review Justo después de tener el capítulo Y estoy con la emoción pura Eh... Vale Capítulo Comisión Membresía Reacción Eh... Comentario El mejor comentario ha sido El de... Recuerdo que el mejor comentario Es el comentario En los vídeos que tiene más likes Ha sido el de Blackstar 5130 Y de Tumaki se queda chiquita Como Saitama Se quedó calvo Y creo que Saitama En el manga Ya llegó al centro de la tierra Con Orochi Bueno Técnicamente Creo que Orochi Estaba en el centro No ha llegado Creo que Saitama No ha llegado al centro de la tierra Fue otra cosa Fue lo del... No tiene nada que ver Lo que ha pasado A lo de Ríos No tiene nada que ver eso Eh... Pero no Creo que más que nada Tasumaki está así Por los experimentos Que tuvieron con ella Más que nada A secar No, no Tal cual Es así Muy seguramente Pero bueno Lo que iba diciendo Los miembros que quieran Que los miembros que no estén suscritos Con la de Rango 1 Si quieren saludos Que me lo digan Básicamente ¿Vale? Porque no sé Solo que es la reacción O que no queréis que os salude ¿Vale? Porque no lo sé ¿Vale? Vale Ok Hablemos del capítulo Eh... Cosa que decir también Eh... Este es un... Bueno Especial más que nada Porque literal Literalmente Me lo he visto en Raw ¿Vale? Me lo he visto en Raw Para que acto seguido Me haga una puta pizza Para comer Y un puto café ¿Vale? Que no he comido nada Y comido nada Todo el día Vale Termino Vengo En español Así que tenéis las dos raciones Porque la del español La más he leído Porque ya te he leído Y lo he Créeme que hay Quizá pongo No Bueno Pondré el clip Para que veas la diferencia Entre el Raw Y lo normal Sí Quizá hago un chiste de eso Porque es que no he reaccionado Porque ya me lo sabía ¿Vale? Pero bueno Eh... Ok Ahora sí Hablemos del capítulo Eh... Ya pondré aquí en los comentarios Empieza la review aquí Eh... Pero bueno Empezamos con una Magnífica pantalla De Fubuki sexy ¿No? Eh... Como siempre ¿No? Ya sabemos que el autor El autor le gusta Yo creo que el autor Quiere hacer hentai Y no lo puede decir Yo lo dejo así ¿No? Y también tenemos a Genos Y Saitama A modo kawaii Como es mafiosos Me ha gustado Es más hentura Tengo que reconocerlo ¿No? Para bueno Para empezar con el capítulo Eh... Tenemos Lo que es que Dejadme ponernos un poco En contexto ¿Vale? Eh... Lo dije antes de review Pero Saitama vs. Toshimaki Me gusta mucho más Que Genos Perdón Que Saitama contra Eh... Se nota que el autor Sabía cómo usar Estos personajes ¿Vale? Es muy tonta Es muy estúpida Es muy cómica ¿Vale? Pero aparte La escala de poder Está muy bien hecha Hasta ahí ¿Vale? El problema ¿Vale? Actualmente Es que este manga No puede ¿Vale? La escala de poder O sea La escala de poder De la web cómic Y la del manga Es abism... Cósmicamente diferente Cósmica ¿Vale? Cósmica ¿Vale? O sea No tienes ni puta idea ¿Vale? De la... La absurda Diferencia de poder Que hay ¿Vale? Eh... Pero así En la... En el manga Se ha ido a traer Lo mismo El... Por ejemplo Ya lo dije Cuando Pelos Garó contra Saitama Hay una escala Que era muy buena Esa pelada Que era el doblado De mesa ¿Vale? Que era algo muy simple Saitama cogía la tierra Y la movía tan rápido Que ganó No sabía dónde estaba Y en el manga Dicieron que estaba En un puto planeta ¿Vale? Fue la polla Ese cambio Por lo cual Lo que pasó En el capítulo anterior Que a Saitama Se tragó la tierra Es lo que hacía Tatsumaki Peleando contra él Aquí ha sido un reflejo Pero que eso fue El final de la pelea En la webcomic En la pelea final Acabó con Tatsumaki Ganando a Saitama Enviándolo Al centro de la tierra Y entonces Saitama apareció otra vez Interrumpiendo la ejecución De los amigos de Fubuki Y se acababa la pelea Porque Tatsumaki Estaba debilitada Pero aquí en el manga Uno No veo a Tatsumaki debilitada Dos Ya ha pasado esa escena Así que No sé que va a pasar Pero bueno Ahora quitando ese contexto El capítulo empieza Con la pelea Entre Tatsumaki Y con el gilipollas Ese de Sukuyomi ¿No? Y pasa lo mismo Que pasaba Tatsumaki Peleando contra Saitama Cuando Tatsumaki Y Saitama Peleaban en la webcomic ¿Vale? Su pelea Casi destruye la ciudad Aquí hace lo mismo Unos pendejos Que están haciendo Cosa de mierda ¿No? Mientras Tatsumaki Impone su Suculencia Poderío ¿Vale? Como le gusta Autor dibujar a Tatsumaki De forma sexy El cabrón Eh... No Y humillando al pago este Pero aquí me encanta Porque mientras Están hablando esto ¿No? Fubuki intenta liberar A Saitama De forma estúpida Con su cuerpo Pero El capullo Del malo Le activa una droga ¿Se ve que Fubuki se droga? No Fubuki se droga Con medicamentos Eh... Y... Son medicamentos especiales ¿Vale? De belleza Así que Fubuki Es falso Tiene botox ¿Vale? Pero lo interesante es que Tiene esto como si fuese Un virus especial Que activa cuando quiere ¿No? Esto es lo que hace Perder a Tatsumaki ahora Porque cuando pasa esto Tatsumaki empieza a perder ¿Vale? ¿Por qué? Porque se empieza a concentrar En salvar a su hermana ¿No? Y él aprovecha Para hacerle Una The Ring Reference ¿Vale? Tal cual El malo Apresa para hacerle Una The Ring Reference ¿No? Empieza a vacilar Con que sois defectuosos Blablabla Y aparte está empezando A abrir el mierda Esto y toda esta mierda Eh... También descubrimos Que Fubuki ¿No? Fue traicionada por uno Y de ahí vienen sus drogas ¿No? Las drogas especiales Que tomaba Fubuki Fueron hechas por un miembro Este pendejo de aquí ¿No? Y vemos como Van a dejarles Hechos mierda Cansados ¿No? Fubuki está con las drogas Tatsumaki está Haciendo algo Parece que ha perdido ¿No? Y aparte los mundos Más deliberados Obviamente no pasa nada de esto Porque aparece un tsunami De sangre Que Saitama Cargamos a todos ¿No? Lo cual Eh... Dos cosas Uno Le da el tiempo suficiente Barra El desconcentramiento Al psíquico malo Para que Tatsumaki Resuelva todo ¿No? Se libere Y aparte descubramos Que ha pasado Porque Tatsumaki Pierde con este pendejo De mierda Básicamente cuando descubrió Que su hermana Estaba mala Se concentró En buscar Algo inorgánico Dentro de su sistema Y romperlo Para hacer agujas Y sacarlo de su cuerpo Tal cual O sea Por eso Tatsumaki Medio pierde ¿Vale? Porque se estaba concentrando En analizar el cuerpo De su hermana Para buscar la pastilla De mierda Esta que estaba jodiendo Y arrancársela Nanométricamente ¿No? Un agujero de mierda Para así lanzarla encima Con proletir Y acabar con ese hijo De la gran puta ¿No? Capaz estaba venenoso O sea Literalmente Por eso Tatsumaki pierde Porque está curando A su hermana Es un buen sistema ¿No? Para que así Saitama Entre en escena Me ha gustado mucho Y luego aparte Los encierran Un Shibabu Tensei Marcado ahí Para Porque tiene que investigarles Porque saben del malo suyo ¿No? De su De su De su Joder De su Kuyomi ¿No? Así que encierra todo Se marca una escena Poderosísima Guapísima ¿No? Con su Con toda esa mierda Y ahora viene el momento Que pasa lo mismo En la web cómic ¿Vale? Hay el momento De la web cómic Por cual Todo esto es relleno De la web O sea Todo lo que ha pasado ahora En este capítulo Es relleno Porque en la web cómic No aparece Por lo cual Más que relleno Sería un cambio de historia Porque claro Todo esto En la web cómic No aparece Literalmente Es Viene Fubuki Quiere hablar con Saikos Que aparece Tatsumaki Y le dice lo que va a decirle ahora Fubuki Tus amigos son pendejos Me los voy a cargar Y viene Saitama Y lo para Pero aquí tenemos Esta historia extra La cual Que ya no Pues le da Mucho gapie Aparte tenemos La referencia de la pelea anterior Así que a ver Que coño pasa ahora Pero bueno Obviamente aquí los amigos Se cabrean Con Fubuki un poco Porque ¿Qué coño pasa niña? Y obviamente Fubuki dice Y entonces esta Saitama Que dice Callaos Putos mequetrefes Inútiles de mierda Y no os metáis Fubuki Te he dicho millones de veces Que estos tíos son una panda De mancos de mierda No te puedes juntar Con bronce Siendo diamante Básicamente Ok Básicamente es lo que le dice Eh No Así que bueno Después de un buen plano Del culo de Tatsumaki Le dice Voy a cargarme a todos Así que Los tíos dicen que no Que son ayudantes No Y nada Los va a acabar Obviamente Viene 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 Saitama Y le para No pero bueno La cosa es ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Porque tenemos el plano De Tatsumaki Aquí a punto De acabar con ellos Y viene Saitama Y No es por nada Pero la escena en la cual Saitama agarra la mano De Tatsumaki Yo creo que Tatsumaki Está haciéndole poder A algo Porque Esta serie Aquí podemos ver Por fin Canónicamente Aunque en la webcomic También pelean Pero jugaría que Ya la webcomic No es canon O es un segundo Panel Por así decirlo ¿No? De One Punch Man Si Saitama Es Inmune A los poderes psíquicos Pues digo que Aún no sabemos Sabemos si Saitama Es inmune A los poderes psíquicos Se supone que sí Pero bueno Nada Vamos a ver Que pasa Se viene O sea que sí que se viene Se viene la pelea De Tatsumaki Contra Saitama O sea El único escenario posible Es que Dios aparezca otra vez Y posea a Tatsumaki Para la pelea Es que si no No tiene sentido O no A ver Lo interesante De la webcomic Cada pelea Es una escala Superior de poder Pero no tiene por qué ¿No? Esta pelea puede ser Menor escala Porque es imposible Que la pelea que venga ahora Sea a nivel Garo Es un poco triste No Es un poco triste Porque repito Literalmente Tatsumaki Era más fuerte que Garo En la webcomic No lo era O sea Da igual lo que digáis Garo era más débil Que Tatsumaki En la webcomic Tatsumaki es una cosa Que se ha follado a todos Tatsumaki pierde Contra Garo Porque estaba hecha mierda Por literalmente Carrilear Toda la panda de inútiles Del grupo S Se folló A toda la reflexión Ella sola Hasta que vino Black Esper Me dijo de puta Acerca Y había muchos de ellos Da igual Literal O sea Por eso Tatsumaki estaba hecha mierda Estaba cansadísima Si yo seguramente Garo No lo hubiera Pensado ¿Qué? Ya hizo una aguja Con toda la ciudad Bueno Pero eso en el manga En el anime En la webcomic Igual O sea En el manga Aún se tiene mejor Pero es que bueno Es que en el manga Por eso no llega al nivel De Garo Ni de lejos En el manga He hecho mejor a Garo Porque Garo Está mucho mejor escrito O sea Mucho mejor el poder Escrito Es que el manga El manga y la webcomic Tienen mucha diferencia La esencia es la misma Pero hay muchísimas diferencias Acerca Ya lo dije en tu día Pero bueno No tengo mucho más que decir A esperar un puto mes O quince días No sé cuántos Quince días o mes Para el siguiente capítulo Y veremos Si empieza la pelea Pero no sé qué va a hacer Repito O sea Me gustaría que las caras Puesen Pero claro Que no Ahora mismo No sé qué va a hacer Y ahora repito En la webcomic La relación suena Que la escala de poder Aumentaba Y la escena está Pero ahora mismo Lo único que me falta De la pelea De Tatsumaki Y Saitama es que Técnicamente Saitama Le da un abrazo a Tatsumaki Para sacarla afuera ¿No? Supongo que esto también hará Para sacarla afuera Un segundo ¿No? Del combate Sería lo único Y que empiezan a pelear Mientras salvan a la gente Sería lo único Que tienen que hacer En la web En el manga Sí, claro Lo jodido es que Ya he dicho antes El manga hace todo Lo que hace en la webcomic Y añade cosas extras Interesantes Expand el lore Mejor escrito Dibujado ni te cuento Así que ya veremos Porque es que no sé ¿Qué puede hacer? Lo importante es ver Si Saitama es afectado Por el poder Tal cual Porque ya hemos visto Que no Es que lo jodido Es que no puede ser afectado Por el poder Y lo voy a decir tal cual O sea El poder de Mover a Saitama Con telequinesis No funciona Y lo diré porque En la pelea contra Boros ¿Vale? Antes de eso Tuvo un Boros tenía un subordinado Que tenía El poder telepático De Aplastar a la gente Con el poder De un agujero negro Y Saitama hizo ¿Vale? Así que el poder No afecta En ese sentido Pero claro Los poderes mentales De ¡Descuentos! ¡Ah! Algo así ¿No? No sabemos si le afecta La confusión Estilo La confusión La ilusión O cosas así Eso es lo que sabemos Si le afecta A Saitama Obviamente la presión ¿No? El poder psíquico Físico ¿No? No le afecta Pero el poder psíquico Ilusorio Un Tsukuyomi Joder Para que entendamos Aunque Tatsumaki No ha mostrado eso O sí No sé Da like De un